Bueno, uno de los primeros retos al inicio, al empezar a hablar sobre el proyecto y sobre qué iba, vimos que era cómo lograr la mayor difusión de una disciplina a priori que no es muy conocida entre el gran público, que es la epigrafía. Nosotros siempre hemos pensado que donde hay un gran potencial es entre el público joven, público universitario, estudiantes. Vimos muy claro que se tenía que plantear un formato serie en varios capítulos. En cada capítulo se transmitirá también una idea de fondo muy importante, cómo comunicar esa pasión por la historia, que yo creo que eso es clave. En este sentido también una de las piezas fundamentales de la serie es un personaje que es el que hace de puente entre los expertos y el gran público. A medida que ella va aprendiendo, va transmitiendo esos conocimientos al público. Esa forma de contar nos parecía muy interesante. Anne tiene un perfil mezcla de historia y mezcla de comunicación, que yo creo que es perfecto para la serie. La idea de viaje nos parece importante, nos parece que desde el punto de vista narrativo funciona muy bien. Es un viaje, es un trayecto, no solo en el espacio físico, es decir, no solo viajamos desde Portugal hasta la capital del Imperio, Roma, sino que es un viaje en el tiempo. Es decir, vamos a conocer muchas cosas de otras épocas y las vamos a poder saber poner en contexto, en el contexto actual, que es muy interesante. Y luego también es un viaje en el sentido de aprendizaje. Sí que me gustaría reseñar el rigor científico en cuanto a contenidos y esto es gracias a todos los expertos que entrevistamos en cada país. Gracias. 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 Gracias.